Hola hola, yo soy Danielu, espero que estén bien. Antes de empezar con el videito de hoy, los invito a que se suscriban y leen like, se los agradecería con todo mi corazón. Como ya pudieron ver en el título aquí abajito, el video del día de hoy va a tratar de mi colección de esponjas. Ahora sí, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse aquí abajito y seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.